Hola, si bien esta semana no tenemos clases, les estamos compartiendo una práctica para el parcial. Quería recordarles que el parcial va a tener este formato, y en el caso de que haya algún vocabulario que no lo hayamos visto, va a también contar con un glosario. No acá, porque esto es para ustedes buscar, ampliar su vocabulario y armar su propio glosario. Como en la otra práctica que hicimos la semana pasada, el parcial y esta práctica, y también la del 24 de mayo, la del 25 de mayo, que también se las vamos a subir, consiste en un texto, y de ese texto, que hay palabras subrayadas, ustedes tienen que analizar si tiene, tienen que saber si tiene sufijo o no, o prefijo, en tal caso marcarlo, y si como por ejemplo en la primera no tiene sufijo, pero sí tienen que ver qué clase de palabra es y poner una cruz. Recuerden que hay una diferencia entre pronombre y determinante. Recuerden que el pronombre reemplaza al nombre, el pronombre personal va a ser acá, y entonces es I, you, they, it, she, he, que son los pronombres personales y que reemplazan al nombre. Son distintos de los determinantes cuando son los adjetivos posesivos, que ahí sí o sí tienen que estar seguidos de un sustantivo. Puede ser que haya alguna categoría de estas que no aparece en esta lista, pero la lista se va a compartir así, o sea, sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, determinante, preposición y pronombre. En el caso de los verbos, presten atención, porque ustedes se van, o los adjetivos también, recuerden que hay sufijos que son tanto para adjetivos como para sustantivos, entonces se van a tener que fijar en el texto, en qué lugar está esa palabra, para ver si está funcionando como adjetivo sustantivo. Y después hay verbos que también son sustantivos, como por ejemplo la palabra work, que es trabajar y trabajo, por lo tanto van a tener que fijarse si está como verbo en presente, por ejemplo, o como sustantivo. O en el caso que tenga una S, también puede ser tanto sustantivo como verbo. Fíjense, particularmente, les muestro acá el caso de la palabra needs, que les estoy marcando, esa palabra puede ser tanto sustantivo como verbo. Acá tienen que fijarse qué clase de palabra es, ¿sí? Y así también va a pasar en el parcial. Estas advertencias que les voy haciendo no son solo para esta práctica, sino también para el parcial. Lo mismo, por ejemplo, lack, pasa lo mismo, changes, pasa lo mismo. Tienen que fijarse cómo están funcionando, ¿sí? Son palabras que hemos visto varias veces, y tienen que fijarse a ver cómo están funcionando. O sea, que la ubicación en sustantivo o verbo depende, es especial para este caso, para este texto. En otro texto puede estar justamente en otra función, ¿sí? Entonces eso es para tener en cuenta. Por otro lado, la parte de las frases nominales, hay que separarlas en bloques, y no se olviden de subrayar el núcleo, ¿sí? Eso es importante. Y brindar una versión en castellano de cada frase u oración. Acá tenemos siete, ¿sí? Algunas son muy simples, otras un poquito más largas, entonces cuando tengan un puntaje, van a tener un puntaje también distinto cada una. Y con respecto a las traducciones, pueden ser que estén distintas, nosotros les vamos a dar una versión en la respuesta que les vamos a subir, pero mientras mantengan el núcleo, seguramente va a estar bien, ¿sí? O sea, posiblemente la versión, la respuesta que nosotros tenemos, no coincida con la de ustedes, pero eso no quiere decir que no esté bien. Les recuerdo que el martes 17, el martes 24 y el martes 31, vamos a tener consultas de 14 a 15 en Zoom, y ahí podrán traer una consulta concreta. No decir, no entiendo algo, sino este tema. Esto lo resolví así, no tengo dudas, ¿sí? Hay vocabulario en esta práctica que es muy importante que lo tengan en cuenta, como el de elderly people, o elderly solo, ¿sí? Status, hay varias palabras que se usan en muchos textos de enfermería, así que amplíen sus glosarios, ordenen sus apuntes, porque todo lo que sea en papel lo van a poder traer al parcial. Entonces, hoy, 18 de mayo, les estamos compartiendo la práctica, hoy 18 de mayo, o hoy 17 de mayo, mejor dicho, para la práctica del día 18 que correspondía, y el 24 de mayo también vamos a compartir otra práctica, porque el 25 es feriado, pero para que esa semana puedan hacer una tarea y que les sirva de apoyo. Bueno, muchas gracias, y espero que estén bien, y que si necesitan algo ya saben dónde encontrarlos. Gracias. Gracias.